Gracias, señora presidenta, señorías. Señora ministra, usted sabe muy bien que lo que hoy nos presenta es un avance, es cierto, pero no es suficiente para recuperar la autonomía financiera. Usted sabe muy bien que dar mayor margen de gasto a una comunidad autónoma que, precisamente, tiene un problema de ingresos, puede ser incluso hasta contraproducente. ¿Cómo poder invertir más si no se tienen los recursos necesarios para invertir en política social o en otra política? ¿De qué le sirve a nuestra gente más margen cuando no se tienen recursos suficientes? Ese es el dilema. Usted sabe mejor que nadie que nosotros aportamos, vía fondo de suficiencia, 1.350 millones de euros al año. Lo que se ofrece son 220 millones. La diferencia es una aportación de 1.130 millones de euros al año. La comunidad, una comunidad pobre aportando, vía fondo de suficiencia, a comunidades ricas y también al Estado. Eso muy progresista no es. Y, además, a esto se le suma una deuda de 46.000 millones y se nos ofrece ahora reestructurar 1.000. Es decir, solo 2% de la deuda. O hay una quita de la deuda o esto va a ser muy difícil. Usted esto lo conoce, lo sabe muy bien. Y también lo saben los socialistas valencianos porque en esto pensamos absolutamente lo mismo. Y, mire, señora ministra, usted nos ha pedido una oportunidad, confianza. Y usted también nos ha pedido tiempo y confianza para estudiar las medidas que permitan terminar con esta anemolía democrática que representa la comunidad valenciana. Y tiene las alternativas. Las tiene. Se las hemos dado. Y le vamos a dar confianza. Interprete esta abstención como un voto de confianza. Porque usted sabe cuáles son las medidas para que esta abstención se convierta en un sí. El Gobierno del Botanic de socialistas y de compromiso se lo transmitió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por eso hoy lo que votamos, precisamente, hoy votamos con Chimo Puig. Y termino. Seguimos abierto al diálogo, seguimos con valentía política y seguimos dialogando para que esta abstención se convierta en un sí en septiembre. Así que a estudiar y en septiembre nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Beite Alarrangoitea Lizarralde.